Aquí está Por fin cojo al dichoso mosquito Ya lo tengo aquí en el bote Bueno pues a cuántos de vosotros nos ha picado un mosquito alguna vez Este bicho me ha estado picando pues durante dos días Lo está buscando por casa y ahora lo he pillado Entonces he decidido grabar un vídeo que es ver su boca a la lupa Y os quiero contar también por qué cuando nos pica Se nos hace como una especie de roncha Como bueno si pican los mosquitos o las mosquitas Eso lo explicaré también en el vídeo Y también ya finalmente lo voy a abrir Y voy a ver su cuerpo en la lupa para ver si tiene mi sangre O sea un poco ahí vampírico ¿no? Pero espero que el vídeo os guste Yo creo que es muy interesante porque a todos nos pica Pero no nos hemos parado a ver cómo son estos bichos Su boca, si tienen boca modificada pues cómo son Voy a verlo ya en la lupa A ver qué secretos nos depara Ya tenemos aquí al bicho a la lupa ¿Qué pensáis? ¿Que es una hembra o un macho? Pensadlo un poquito a ver A ver qué se os ocurre A ver propuestas Es una hembra Es una hembra porque fijaros las antenas que no son plumosas Los machos tienen antenas plumosas para localizar las feromonas de las hembras Esto también sucede en las por ejemplo en las polillas de los gusanos de seda Los machos, bueno en las de gusanos de seda y en las de muchas más especies Los machos tienen antenas más exuberantes para captar las feromonas que producen las hembras Si os fijáis pues bueno son antenitas normales Es la forma más fácil con la que podéis diferenciar un mosquito de una mosquita Los mosquitos son insectos dípteros de la familia Cullicidae Es un nombre así, suena un poco raro Pero Cullicidae Su ciclo comienza con un desarrollo larvario Que con un poco de suerte también lo vamos a ver A los insectos de estos bichos Y bueno pues que sepáis que necesita una fase acuática Los mosquitos no nacen en la tierra Y se van por ahí a picar Sino que tiene una larva Que vive en el agua Incluso puede vivir en aguas estancadas Y aguas totalmente insalubres para nosotros Para nosotros y para otras muchas más especies Y se alimentan de materia orgánica las larvas Luego ya sale la... Bueno se metamorfosean en mosquitos Les salen las alas Les sale esta cara tan particular Con su proboscide Esta es la proboscide Que es la... Como el pico ¿no? Y ya pues se dedican a hacer su vida de mosquito Debéis saber que en la actualidad Se han catalogado más de 3000 especies de mosquitos Y están distribuidas por la práctica totalidad del planeta Salvo zonas muy frías Adivinar cuáles son Groenlandia y la Antártida Esos lugares tan fríos Bueno Si hay mamíferos Pero las condiciones son muy extremas Para un animal de sangre fría Como son los insectos Bueno de sangre o de molinfa Estos bichos tienen molinfa Estos bichos tienen molinfa No tienen sangre como tal ¿Veis? El bichito... Hombre Así vista la lupa no parece tan fiero Incluso da penilla Bueno Ni que decir Tiene que lo he matado Lo he matado pues Con frío La mejor manera de matar un insecto O un animal de sangre fría Es metiéndolo en el congelador Mirad que patas tan largas tiene Las patas Son así de largas también para Cuando se apoyan en el agua Para poner huevos No sé si habéis visto los hidroaviones Que como que hacen ahí Como que flotan en el agua ¿No? Pues esto se daría el mismo efecto Con estas patas tan largas ¿Qué más os cuento? ¿Por qué pican? ¿Sabéis por qué pican los mosquitos? Bueno Pues son Sobre todo Debéis saber que Las hembras A ver que se me ha ido Fuuu Aquí mirad Aquí Mirad como brillan las alas Bueno ¿Por qué pican? Las hembras son las que pican Pican sobre todo A mamíferos y aves Porque es más fácil penetrar su piel Aunque no dirían que no A un reptil Lo que pasa que como tienes camas Tienen esa coraza Si nunca habéis visto la coraza de un reptil Tenéis un vídeo de los gecos leopardo Que lo hemos subido también aquí en el canal Y podéis ver que ya es mucho más complicado Pues penetrar en su torrente sanguíneo Y absorberle la sangre Entonces bueno pues Las hembras pican Como para obtener un aporte proteico Para la formación de los huevos de ellas De su especie ¿Y qué comen entonces los mosquitos machos? Pues son herbívoros Se alimentan de néctar Sabia y azúcares de plantas Yo me los he encontrado muchas veces Chupeteando las plantas carnívoras Aunque luego las plantas carnívoras Son las que se los han chupeteado a ellos Si tenemos Bueno La oportunidad de De abrirle aquí un poquito el cuerpo Aunque este ya está un poco seco Lo maté hace unos días La verdad Antes de grabar el vídeo Pues Pues podremos ver la sangre Que me ha absorbido Es un poco macabro Pero puede ser interesante Luego lo haremos al final Os quería comentar una cosa importante Que es Vale Si el mosquito nos pica Mirad La proboscide tan pequeña que tiene Voy a intentar ampliarla Un segundito Voy a ponerlo así Y lo vamos a ver A más aumentos La mosquita vista desde arriba Voy a intentar enfocar Se ve entre los ojos Una especie de palito Que se bifurca en dos Eso lo que haría Es introducirlo en nuestra piel Y absorbería Nuestra sangre Entonces Como Que sucede cuando os hacéis una herida A no ser que seáis hemofílicos Como la La familia real Por ejemplo Pues Nuestro cuerpo Reacciona a esa picadura Y lo que quiere Es tapar la herida Para no ensangrarnos Entonces Intervienen las plaquetas Que lo que harían Es suturar la herida Pero Estos animales Han evolucionado Y lo que hacen Es Han creado una sustancia Que se llama heparina Que hace de anticoagulante Y permite que las plaquetas No se acerquen a taponar La herida Que ha realizado Y así pueden obtener Todo el aceite Uy Todo el aceite Perdón Ahora en los ojos Son Los veis bien ¿Verdad? Son ojos compuestos No son ojos simples Como los nuestros Son ojos compuestos Su ojo Es enorme Y está compuesto Por pequeños ojitos Gracias a ello Le permite Tener una visión Mucho más amplia O sea Podría estar viendo Por los laterales E incluso En el caso De las libérulas Por detrás En 360 grados Es alucinante No sé si os habéis dado cuenta Cuando vais a matar un mosquito Que huye Y dice Jolín Como me ha visto He sido despacio Pero es que Él no está viendo La pared Él te está viendo También a ti Y en los laterales ¿Qué más comentaros De los mosquitos? ¿Por qué pican A unas personas Más que a otras? Por ejemplo ¿Por qué no habéis escuchado Eso que dice la gente? Jolín Es que a mí Me comen los mosquitos Pues bueno Que te piquen a ti Más que a otra persona O a otra persona Más que a ti Es por Por diferentes sustancias Que producimos Es por ejemplo El olor corporal Que emite nuestra Nuestra piel Tenemos ácidos grasos El ácido láctico También termina en el pH La temperatura corporal Y las corrientes De dióxido de carbono Que desprendemos Durante el sueño El sueño les gusta mucho Terminamos ahora Esta parte del vídeo Antes de intentar Buscar a sus hijos Analizar la causa Por la que nos han Picoteado Bueno por la que me han picoteado A mí Porque solo me han picado A mí en casa Y comentándoos Que clasificar Especies de mosquitos Es muy complicado Porque son animalitos Muy pequeños Que tienen caracteres Taxonómicos Un poco difíciles Entonces Que sepáis que son A pesar de que nos molesten Que nos molesten Sus picaduras Son muy importantes En los ecosistemas Sobre todo Para alimentar A los peces Y ya sabéis Que las aves acuáticas Luego se alimentan De esos peces Entonces La cadena trófica Son pieza básica Pieza clave De ella Sobre todo De los sistemas acuáticos Ahora lo que voy a hacer Es lo que os comentaba Voy a intentar Abrirle la tripa Ponerla en una placa En un porta Y verlo al microscopio A ver si se ven Glóbulos rojos Ahí Predigeridos Este es un trozo Del abdomen A ver Perdonad que se me ha movido Visto a la lupa Veis que está llena de pelitos Pero lamentablemente No se va a poder ver La sangre Porque Está ya seco Pues lo he espachurrado Le he echado ahí Una gotita de agua Pero Pero creo Que no va a ser posible También la sangre Ya se ha secado Y es complicado Voy a darle un poquito Más de aumento Ahora lo estamos viendo Con más aumentos Veis Está Transparente Pero bueno Nos sirve para saber Que los mosquitos Están llenos de pelos Este es el abdomen Que lo he quitado Están llenitos Llenitos De pelos Los pelos Son para Suelen ser sensoriales Tienen función sensorial Voy a coger la cabeza Y la voy a ver A ver que A ver como es Adivinar lo que es esto Es fácil No es Es el ala del mosquito Que fijaros También tiene Bueno Tiene pelillos Pero Si Si tiene pelillos Esto es un ala del mosquito Visto al microscopio Con sus nervios Tiene nervios ¿Veis? La nerviación Para sujetar Las estructuras del ala Que salen de aquí Del tórax Este sería el tórax Del mosquito A ver si Vemos la La cabeza No se ve bien Pero bueno Nos da una idea De que Está cubierto De pelo Y que el ojo Es compuesto Como hemos visto Sin la cabeza De un mosquito No me voy a extender Mucho más En esto Y Voy a buscar A sus hijos A ver si los encuentro Por ahí Wow Que frío Como han cambiado Las temperaturas Están aquí Están aquí Este es el sitio Donde Donde provienen Todos los mosquitos Del mundo El agua El agua De mis plantas Carnívoras No se si lo veis Están aquí Voy a quitar el dedo Para que lo veáis Mucha gente Voy a señalarlas Aquí con la Con la pipeta Mucha gente Piensa que Que estos son Renacuajos Pero no tienen nada que ver Estos son Larvas de mosquito Así que Que la voy a coger Y la voy a analizar Voy a verlas también A la lupa Para ver como son Estos bichos Están curiosos Ahí está la larva Se escapa Es fotofóbica Como tiene la luz El microscopio Bueno En este caso La lupa Intenta huir Mirar la cabeza Esto es una larva De mosquito Como veis También tiene Tiene pelos Como su Mamá mosquito A ver si Se ven Bichitos Alrededor Pero eso ya Los conocéis Ya os lo he comentado En un vídeo Lo que son esos Bichos Los hemos analizado Podéis ver El vídeo Suscribiéndose En el canal Ahí va Y ahí hay uno Chiquitito Hay un Microlarva de mosquito Miradla ahí Está el hermano mayor Y la hermana pequeña Esto es lo que he cogido Con la pipeta Que de vida Tiene Tiene este recipiente Respiran Mediante Tienen respiración Tracheal No sé si veis Mirad En el pequeñito Se ve Creo que lo vais a ver Mejor Tiene como En la parte trasera Está la cabeza Y luego en la parte trasera Tiene como Unas cosas Ahí que salen Y eso es para respirar Cuelgan cabeza abajo Y respiran Con Mediante esas tracheas Que sacan fuera Del agua Ahora mismo Estaría colgado Boca abajo ¿Veis? Se alimentan De materia orgánica Ahí está saliendo El hermano mayor Estos bichos Ya os digo Son excelente alimento Para peces Qué pena Que no se esté quieto Pero se le ve perfecto Fijaros Cómo Cómo se chupetea Está bastante Incómodo Con sus perillos Sensoriales Tiene Tiene de todo Y aquí está la cabecita Con sus mandíbulas También Luego ya cuando Este ya está a punto De estar en el estado Adulto Bueno De pasar De metamorfosear Al estado adulto Y transformarse En un mosquito Que bicho tan curioso El mosquito Sus larvas Y toda su parafernalia Se me olvidó comentaros Que los mosquitos Viven Hasta seis meses Pero bueno Esta especie Vive menos Depende de la especie Viven entre Tres Tres semanas Y seis meses Estos calculo yo Que Un mes Aproximadamente Es lo que vivirán Voy a echarse luego A los tritones Que tengo aquí tritones Y les encantan No solo se los comen Los peces De hecho me han criado Los tritones Pero bueno Ya lo enseñaré En otro vídeo Bueno amigos De fan mascotas Me despido ya Gracias por estar ahí Espero que Hayáis aprendido Mucho más Sobre los mosquitos Si os ha gustado el vídeo Colgarcitos para arriba Le dais a like Y os suscribís al canal Que nos apoyáis un montón Que ya estamos casi Rozando los mil suscriptores Por favor Suscribiros Y ya Bueno Tan felices Somos ya Más de mil personas Y llegamos a Mucha más gente Me despido Pongo ya la musiquita No os olvidéis Suscribiros por favor Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau